Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Este va a ser un vídeo cortito, súper rápido en comparación con otros que hago de esta saga, que es la de modificando videojuegos. Y después del cariño que le habéis dado al Pokémon, que por desgracia, después de subir el vídeo a los 3-4 días ya dejó de funcionar el Logs, pero bueno, si vuelve a funcionar ya os avisaré en ese mismo vídeo en un comentario. Pero bueno, no estamos aquí para eso, estamos aquí para otro vídeo más. Esta vez os traigo el Star Wars Jedi Fallen Order. Lo que es lo mismo, Star Wars, la orden caída. El juego acaba de salir, aunque se anunció durante el 2018, salió ahora el 15 de noviembre del 2019. Lo tenéis para ordenador, para PlayStation 4 y para Xbox One. La Play y la Xbox no sé cómo se hacen y se puede hacer lo que voy a hacer, así que yo lo hago para ordenador. Bueno, pues nada, qué deciros. Bueno, estáis aquí, supongo que ya sabéis de qué va el juego. El juego ocurre, si no me equivoco, entre el episodio 3 y el 4. O sea, después del episodio 3, la venganza de los Sith y antes del episodio 4. Nada, bueno, no voy a hacer, tampoco he jugado mucho, he jugado lo justito para ver qué cosas se pueden modificar y hacer. Y ahora os voy a traer una súper rápida. Uy, perdón, he quedado en el micro. Una súper rápida, que es utilizando nuestro querido chat engine. Pues vamos a modificar unos puntitos que hay en el juego. Permitidme ya poner volumen antes de entrar en el juego. Muy bien. En el juego, cuando vais a los sitios, un segundito, así. Vale. Las habilidades, los puntos de habilidades. Cuando vais a estos sitios de meditación, y pulsáis, pues en mi caso, la E. Entráis en esto de medidad, donde, bueno, podéis guardar la partida, saliros y el árbol de habilidades. Para poder hacer este truco, tenéis que tener... Bueno, cuantos más puntos de habilidades tengáis, mejor. Porque así os explico por qué. Yo lo he hecho con 4. He quedado 4 puntos y he ido asignándolos. ¿Qué necesitamos para esto? Pues el juego. En mi caso, pues, lo he descargado. Las cosas como son. Bueno, no tengo yo presupuesto para esto. Pero os sirve con el mismo juego. El no ser un juego... No sé cómo deciros. O sea, el... Estar los datos en vuestro ordenador podéis modificarlo. Vale, bueno. Da igual. Necesitáis el juego y el chat engine. Vais al chat engine. Le dais a esta diñeta de aquí. Tendréis abajo un enlace del chat engine de la página oficial. Para descargarlo. Bueno, una vez que lo descargáis, seleccionáis vuestro juego. Star Wars. Follow orden. Y le dais a open. Yo, como veis, ya lo he hecho. Así que no le voy a dar. No quiero borrar esto. Pero bueno, le dais. Una vez que empezáis, lo tendréis así. Vale. Todo a cero. Tenéis que modificar esto. Y poner... Bueno, valores auto os va a venir. Pero en lugar de los 4 bytes que os vienen, tenéis que poner byte. Ya que, como vais a hacerlo con 4 puntos, va a ser un valor muy bajo. Y así como que es más preciso. Ponéis vuestros puntos iniciales que tenéis. En mi caso son 98. En vuestro caso, pues serán 4, 5, 3. Yo lo he hecho con 4 y ha funcionado. El primer escaneo que hagáis, os van a salir... Ya veis, 4.727 resultados. Esto quiere decir que en los archivos del juego hay esta cantidad de archivos. O esta... El 98 aparece esta cantidad de veces, por así decirlo. Vale. Pues nada, entráis en el árbol de habilidades. Como veis, yo lo he hecho lo justito para probarlo. Y asignáis unos puntos. En mi caso, pues vamos a asignar aquí. Y os han bajado a 97. Ay, permitidme un segundito que yo la he liado. Vale, ya está. Bueno, otra vez. Vale, vais al árbol. Lo hacéis. Y os bajan, pues, al número 97, 96. En mi caso ahora. Vale. Pues dais aquí y ponéis vuestro nuevo valor. Y le dais, pues, a siguiente escaneo. No a nuevo, sino a siguiente. Ponéis 96 y siguiente. Esto lo que os hace es comparar los valores que antes tenían 98 y ahora han bajado. Han cambiado a 96, mejor dicho. Y todavía os salen muchos. Pues si aún tenéis puntos, seguís asignando. Asignamos. Ahora tengo 95. Pues vamos aquí. Y siguiente escaneo. Eh, y os van a quedar unos cuantos. En mi caso. Eh, han sido. Vamos a hacerlo nuevo. Han sido, o sea, como. 600 pueden ser. Sí, unos 600. Más o menos. Y de esos 600 he ido descartando. Ya os explico cómo descartar. Vale. 94. Siguiente escaneo. Vale. 224. Perfecto. Cuando tenéis así unos resultados que podéis vosotros ver. Vale. Que 224 los tenéis aquí. Los podéis ver. Muy bien. Pues vais fijándoos. Eh, los puntos de habilidades no cambian. Vale. Al menos que consigáis un punto de habilidad. No cambia. Es siempre un valor estable. Por lo tanto, tanto en valor como en previo. Previo es el valor previo. Y esto es el valor que tiene actualmente. Tiene que ser el mismo. Pues vais viendo. Por aquí, como veis, van cambiando todos. Así que no nos valen estos. Cuatro. Se mantienen. Muy bien. Pues seleccionáis los cuatro. Los seleccionáis. Los seleccionáis. Seleccionáis y seleccionáis. Vale. Seguís bajando y seguís mirando. Por aquí hay algo que se mantenga. Estos al parecer se mantienen. ¿No? Sí. De aquí hasta aquí se mantienen. Pues lo mismo. Seleccionáis. Este creo que no se mantenía. ¿Verdad? No. Este no se mantiene. Vale. Pues nada. ¿Veis? En mi caso estos dos. Pues ya los puedo descartar. Y es porque no me valen. Vale. Y seguís bajando. Seguís viendo. Aquí hay un 94. Este se mantiene o no. Vamos a mirarlo. Si hacéis solo un clic. Luego que hacéis seleccionarlo. Vale. Y esperáis. 95. No cambia. O sea cambia. No dos. Vale. Esperáis estos dos. A ver. Vale. Al parecer se mantienen. Pues vamos a hacer doble clic. Y añadirlos. Pero vamos a bajar aquí. Este. Vale. Este cambia. Estos de aquí. Vale. Estos cambian. Estos. Vale. Esto se mantiene. Bueno. Seleccionaríais estos tres. Y seguís así con toda la lista. Cuantos. Cuanto más puntos gastéis. En mi caso ya no puedo gastar más. Cuantos más puntos gastéis. Más os van a cambiar los valores. También podéis 94. Siguiente escaneo. Y ya veis que hay 61 resultados que se mantienen. Siguiente escaneo. 51. Vais bajando la lista. Vale. También podéis. Pero va a llegar un momento en el que no os va a bajar más. Por ejemplo aquí hay 45. Estos 45 siempre. O sea. Bueno. Menos que cambie algo. Actualmente tienen el valor 94 antes y después. Bueno. Hemos quitado un poquitín más. Vale. Pues lo que tenéis que hacer es ir uno por uno. Viendo. En este caso este se cambia. Este es un 92 que también ha cambiado. Este es un 92 que también ha cambiado. Este es un 92 que también ha cambiado. Un 92 que también ha cambiado. Vale. Pues tendríamos unos cuantos. Pues vais uno por uno. En mi caso sé que es el primero. Así que no voy a probar con ese. Pero por ejemplo vamos a coger este. Y vamos a darle un valor. Pues 10. Vale. Vemos que de por sí no cambia. Vale. Ha cambiado. 10 puntos. Muy bien. Entonces. Bueno. En mi caso no me he fijado. Pero es el mismo valor. Vale. Bueno. Vamos a probar con otro. Pero me habéis entendido. Vais. Pues 94. Vamos a ponerle el 10. No. Otro número diferente. Vamos a ponerle el 44. Vamos a ponerle. Yo lo que suelo hacer a veces es esto. 11. 10. 12. 13. 14. Y así pues voy descartando. Vale. Bueno. Sabemos que no es ninguno de estos. Bueno. En mi caso es que ya sé que es este. Pero ya sabemos que no es ninguno de estos. Por ejemplo. Pues vais. Vais a encontrar un momento en el que sea el valor. Y una vez que lo tenéis. Pues nada. Le ponéis los puntos que queráis. En mi caso estaba el 94. Pues 94. Si aquí no se os cambia. Salís. Para que el juego actualice los datos. Y entráis. Cuando ya tenéis el valor. Los demás es que no os importan. Así que simplemente borrarlos. Vale. Para que no tengáis que andar. Porque aquí entráis. Vais a gastar un punto. Y aquí os va a bajar el valor. Para tener siempre un valor constante. Le dais aquí activar. Y lo ponéis un valor que queráis. Yo que es el 50. Por ejemplo. O el 10. No creo que haya nada que valga más de 10 puntos. Así que. Pues 10. Esto lo que va a hacer es que mi valor. El de aquí. Se mantenga siempre 10. Aunque yo gaste esos puntos. De momento. Esto. Tampoco he avanzado mucho en el juego. Así que. Me ha parecido interesante. Y dije. Bueno. Vamos a. Traerlo. Si en un futuro. Cuando avance en el juego. Veo que hay otro tipo de moneda. Pues lo traeré también. Como veis. No he avanzado nada. O sea. Está todo. Súper bloqueado. Veis. Así como extra. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Bueno. Andamos 10 minutos. Uno estará rápido. Es que como ya sabéis. Si puedo. Si no puedo. No lo hago. Vale. Lógicamente. Vamos a ver a un nuevo PC. Vamos a ver. Yo tengo el juego. Si no me equivoco. Aquí. ¿Dónde estarán los archivos? Bueno. Aquí están los archivos del juego. Muchos archivos. Que podría sacar. Modificar y demás. Movies. Vale. Anda. Así que están aquí. Bueno. Vale. Así como extra. Os puedo traer si os interesa. Lo ponéis abajo en la descripción. ¿Cómo decirlo? No me sale ahora. Un vídeo del que modifique estos archivos. Por ejemplo. Los de vídeo. Que son fáciles de modificar. Simplemente tenéis que sustituirlos. Con el mismo nombre. Y bla bla bla. El splash. Bueno. Esto no afecta nada del juego. Así que. También hay por aquí una carpeta. En la que están los aspectos. Que no sé en cuáles ahora. A lo mejor en esta. O en la de engine. Aquí hay más archivos de películas. Estos también se pueden modificar. Y podéis modificar. El juego. Vale. Esto es nada. Bueno. No sé dónde están. Pero ya me habéis entendido. Bueno. Aquí está. El archivo. Vale. Bueno. Espero que os haya gustado. Es un vídeo súper cortito. Ya sabéis. Tenéis abajo en la descripción. El enlace del chat. Engine. Y si os interesa el juego. De manera. A ver. Como lo digo. Gratuita. Entre comillas. Y sin las comillas. Pues también. Me lo ponéis. Y os pongo abajo. En un comentario fijado. El enlace. Donde yo lo he conseguido. Espero que lo disfrutéis. Así se os hará un poquito más ameno. Y más fácil. Y nada. Se me hace raro hacer un vídeo tan cortito. De 10 minutos. Pero es lo que hay. Nos vemos en la próxima.